A un amor que tanto quise le quisiera yo cantar para ver si así comprende que yo si la supe amar ¿De qué me sirvió quererla si queriéndola se fue para un estado del norte y yo solo me quedé? Las rullas vuelan al sur cuando el invierno ha llegado me dicen que andaba sola y que amar no se ha enseñado La mujer muy consentida un defecto ha de tener si la mima es demasiado no se enseñará querer Mi fracaso fue bonito con otro hombre no se fue si quererla es mi pecado yo por vida pecaré Las rullas vuelan al sur cuando el invierno ha llegado me dicen que andaba sola y que amar no se ha enseñado